¡Arriba! ¡Stop! ¿Hay gente atrás nuestro? ¿Puede ser? Me acabo de dar cuenta en este stop. ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¿Quién es la que está atrás? ¡No sé! ¡A ver! ¡Stop! ¿Quién es la que está atrás? No se ve, no se ve, es un misterio. ¡Poneme la música! ¡La escalera que vale! ¡Ay, baja, baja la escalera! ¡Baja! ¡Baja la escalera! ¡Carnavaleando! Bueno, llegamos, llegamos, eh. ¡Qué lindo! ¡Hermoso! ¡Buen día de carnaval! Pensé que iba a llegar el día en que todos íbamos a tener pirincho. ¿Pirincho? Bueno, ¿cómo están los chicos y las chicas de primer grado? Como verán, seguimos en esta semana de carnaval anticipado. Yo feliz porque, además de celebrar en febrero, voy a estar celebrando ahora el carnaval que tanto me gusta. ¡Claro que sí! Hoy es jueves y no nos olvidamos de la cuenta regresiva. ¡Cuánto falta para el verano! ¡Cuánto falta! ¡Cincuenta y cuatro días! ¡Todos los movimientos son más grandes! ¡Tenemos que lucir estos trajes maravillosos! ¡Hola, Nuria! ¡Hola, Maga! Ustedes tienen como plumas muy grandes y yo quedé como con plumas re chiquitas. ¡No! ¡No, nada chiquitas! ¡No sos alto! ¡No sos más grande! ¡No! Bueno, hoy todo el programa va a ser así, ¿eh? ¡Claro que sí! Las chicas agarren un plumero en casa, un escobillón y empiezan a bailar, ¿listo? ¡Sí, con cualquier cosa ahí en casa! ¡Una hora de baile, vamos! ¡Ya está! ¡Nos pasamos bailando! ¡Al final! ¡En la clase de primero! Bueno, tenemos un montón de cosas para la clase de hoy porque seguimos investigando sobre el carnaval. ¡Exactamente! Pero bueno, vamos a darle el pie a Nuria, ¿no? ¡Dame el pie! ¡Ping! Eh, bueno, no, pensé que iba a llegar este día. ¿Será que me parece complicado, viste manejar estas plumas? Sí, dale. ¡Ahí está! ¡Lo logré! No creí que llegaría el día en que iba a tener todo este traje hermoso. Bienvenidos y bienvenidas a las chicas y a los chicos de primer grado. Hoy que estamos así tan carnavalescos es porque toda la semana estuvimos hablando de qué mundo se esconde el carnaval. Y acá encontramos como otro mundo, ¿no? El mundo hermoso de las plumas, los trajes, el baile, la música. ¡Ahí está! Entonces, ¿qué nos vamos a preguntar hoy con estas plumas? ¡Momento! Ahí va, ahí va. A ver qué sale de esta trompeta, ¿no? Uy, no sé, ni idea. ¿Qué saldrá? Ahí va. A ver. Hermoso. Entonces, la pregunta es... ¿Cuántos mundos se esconde el carnaval? La pregunta de la semana y la pregunta del día, ¿cómo es el carnaval en nuestro litoral? ¿Y cómo es el carnaval en la ciudad de Vincol? Bien, dos carnavales que suceden en este país. Dos carnavales. Los dos son increíbles y son diferentes, ¿eh? Dos carnavales, entonces. Bueno, tenemos que dar un agradecimiento enorme a quienes nos prestaron con mucho amor estos trajes tan preciosos que tenemos. Claro que sí. Estos trajes hermosos son de la comparsa entrerriana Cambacua. Muchísimas gracias por prestarnos estos victorios hermosos. Síganlos en las redes para que los vean. Cambacua Eventos en Instagram. Y también pueden visitar el museo que está en Gualeguaychú, donde se exhiben algunos de estos trajes hermosos. Así que muchas gracias. Ahí está Amy con estas plumas. Ay, va a estar Amy en el museo. Gracias, Kuti. Gracias, Anneli. Muchas gracias, Cambacua Eventos. Ay, qué felicidad. Mirá. Bueno. Es muy difícil estar quieto con esto. Bien. Eh, entonces. Bueno, tenemos, tenemos. Además de que estamos así, como vestidos para el carnaval, también recordemos que estamos armando la murga de primer grado. Ya elegimos el nombre, ya elegimos los colores y hoy vamos a hacer nuestro estandarte. Así que si tienen ganas, chicos y chicas, preparen estos materiales para construir nuestro estandarte. A ver, ¿qué materiales vamos a usar para el estandarte? Necesitamos. Cartón. Sí. Cartulinas rojas y verdes porque son nuestros colores. El color del hambúrguer que seguimos educando. Sí. Un palo. Para levantarlo. Un palo, una caña. Una madera. Algo. ¿Qué más había? ¡Ay! Tijeras, pegamento. Y, bueno, para colorear, cualquier cosa. Y algunas imágenes que vamos a ir agregando después les contamos. Perfecto. Así que si tienen ganas, juntan todos esos materiales. Y también hoy vamos a... Viene el profe Mauro. Viene el profe Mauro porque tenemos que preparar nuestra canción, ¿no? O sea, ayer estuvimos viendo que la canción tenía distintas partes y hoy vamos a terminar de construirla. Todo esto para que mañana, viernes, presentemos a la murga de primer grado. Ahí si tienen para música, armarse algún tambor, ¿eh? O para pegar... Unos platillos con tapas de cacerola. Unos platillos con tapas de cacerola. Recipientes. Los chicos son especialistas. Baldes. Todo eso, todo eso. Bueno. Tenés cuidado que se cayeron las flores de mar. Ah, las flores para la carroza. Porque vamos a armar la foto de la foto. Exacto. Hagamos la foto de la foto con una carroza bien de carnaval, ¿sí? Carrosa de carnaval, gracias. Armamos una carroza y una foto que ustedes se sacan con nosotros. Recuerden que la pueden mandar por Instagram, arroba canalpacapaca, arroba seguimos educando. Y si no tienen estos plumeros, no importa. No, no pasa nada, mirá. Tenemos estos. Tenemos este maravilloso que la nubia le combina. Por ejemplo, podés buscar el plumero que hay en casa, un escobillón, un lampazo, no sé, algo que te pones así en la cabeza. Sí. Y también te pones pluma. Tienen mucha imaginación y siempre nos sorprenden con esas fotos maravillosas. La carroza la arman con una silla, la mesa, lo que sea. Nosotros vamos a armar por acá. La voy a decorar con flores. Simplemente se disfrazan, ¿no? Está bien. Bueno, vamos a ir armando nuestra carroza. Sí, vamos a poner unas flores. ¡Ah! Ahí está. Nos subimos a esto, ¿no? Ahí. Bien, bien. Ahí está. Flores. ¿Qué más? Le podemos poner el plumero también, que tenga plumas la carroza. Plumero. Acá tengo flores. Ahí está. Acá desde Torre de Control me dicen que suena Nuria Cruz, desde Celia Cruz. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Todas las flores. ¡Ay, hermosa carroza que construiste, Maga! Le puse un lampazo. Perfecto, hermosa. Le puse muchas flores. Le pusimos el lampazo. Genial. Tenemos el plumero que te combina. Ah, me combinaba con tuyo. La reina. Ella es como la reina de... Ahí está. Armamos la foto de la foto. Sí, perfecto. Ahí va. Nosotros vamos acá, sí. Hoy saludamos. Hay foto de la foto. Hay foto de la foto. Vamos saludando en la carroza. ¿Se prepararon? Se estuvieron un tiempito. Te pongo flores. Te pongo flores. Perfecto. Ahí los adultos se copan en casa. ¿Si quieren aparecer en la foto? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hacen selfie con nosotros. A la una, a las dos y a las tres. Foto de carroza. Foto de carroza. Muy bien. Foto de carroza de carnaval. ¿Y de qué carnaval estamos hablando? Que estamos con estos trajes, estas plumas. Muy bien. Hoy nos vamos a dedicar. Entonces vamos a empezar hablando del carnaval del litoral de nuestro país. Ajá. ¿Si? Para eso vamos a ubicarnos un poquito. Vamos a hablar del carnaval de Gualeguaychú fundamentalmente. Pero vamos a... Y también del carnaval de Corrientes. ¿Si? Así que vamos a ubicarnos primero en el mapa. Me voy a sacar el tocado que... Se me cae. Ahí está. Ahí va. Y ahí está Corrientes, la provincia de Corrientes y la ciudad de Corrientes. ¿Si? Muy bien. Que en la ciudad de Corrientes se autodenominó capital del carnaval. Capital del carnaval. Así, así que ya sabemos capital del carnaval. Ciudad de Corrientes, capital del carnaval. Capital del carnaval. Muy bien. Y también tenemos en la provincia de Entre Ríos la ciudad de Gualeguaychú. A ver si la podemos ver. Ahí está. Me fui, me fui. Vuelvo, vuelvo con las plumas. Ahí está. Vuelvo. Ahí está. Bien. El carnaval del litoral tiene una influencia del carnaval de Brasil y también del carnaval de Uruguay. ¿Si? Todos los trajes, las carrozas, los desfiles tienen la influencia del carnaval de Brasil y la música que suena el candombe también. Bien. ¿Si? Con la influencia uruguaya. Y comenzó en Corrientes y fue descendiendo hacia Entre Ríos y se fue contagiando el carnaval hacia Entre Ríos y el centro carnavalesco por excelencia en Entre Ríos es Gualeguaychú. Gualeguaychú. Vamos a ver las cachas, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué divertido el carnaval! ¡Ah! 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 ¡Qué lindo el carnaval! Ya quiero estar ahí, ¿eh? ¡Sí! ¡Queremos que sea carnaval! ¡Queremos que sea carnaval! ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Bien! El carnaval del litoral entonces se caracteriza por los trajes, por las carrozas. Tenemos otro tipo de traje. ¡Otro traje! ¡Mirá los detalles! ¡A ver! ¡Tiene piedritas! ¡Bien! Ahora nos vamos a observar los trajes. ¡Esta es una corona! ¡Ahí viene! Ahora nos vamos a tomar nuestro tiempo para observar el traje. Bien. Se caracteriza entonces también por los desfiles, ¿sí? Y en Gualeguaychú, por ejemplo, está el carnaval. Hay como varios festejos. Está el carnaval del país, que es un carnaval más turístico, donde se llena de gente de todos lados para acudir al carnaval y festejar. Y el carnaval del país es en el Corsódromo, como decía Emi, que es un lugar que se cobra entrada, cerrado, delimitado, no cerrado, porque no es un teatro, ¿sí? Y a donde va muchísima gente. Pero también está el corso tradicional matecito, ¿sí? Ajá. Que tiene más que ver con... Es una fiesta más íntima, barrial, vecinal, familiar, ¿sí? Donde van... Los habitantes de Gualeguaychú no es tan turístico. Ajá. ¿Sí? Bueno, y también se festeja y se baila, por supuesto. La música y los trajes también son importantes allí. ¡Mirá qué hermosa esta foto! ¡Qué bien la pasen! ¡Mirá ese traje enorme! ¡Mirá! Tremendo, tremendo ese traje. Nosotros tenemos unos trajes adaptados, pero ellos usan esos trajes altísimos para que se puedan ver a larga distancia, ¿no? Claro. A mucha distancia. Y acá, mirá. En el carnaval de Gualeguaychú además se premia... Estamos escuchando ahora Marí Marí, que es una comparsa de Gualeguaychú. Ah, muy bien. En el carnaval de Gualeguaychú se premia la mejor comparsa. ¿Sí? Las comparsas se preparan todo el año sus carrozas, sus trajes y su temática. Porque durante ese desfile se manifiestan sobre un tema y arman coreografías y bailes con respecto a ese tema. El desfile está, cada comparsa está vinculada con un tema. ¿Sí? Y entonces en esas comparsas puede haber hasta 250 integrantes. ¡Uh! Un montón. Todos vestidos así. Bueno, puede haber cuatro trajes de fantasía, como el reglamento sería, ¿no? O sea, 250, pero cuatro trajes distintos. Ah, sí. Y... Cuatro carrozas. Tiene... Puede tener cada... Enorme. Puede tener cada comparsa cuatro carrozas. Hermoso este carnaval. Y ahora sí, quería que observemos un poquito los trajes, los que tenemos puestos y ese que está en el maniquí. Ese que está acá. ¿Sí? Y con los chicos vamos a intentar. Espera que traigo esta. Así la lucimos también. Está muy elegante, Maga, con todos sus trocados. Sí, sí, la verdad que sí. No sé por qué lo decís, no puedo parar de moverme y de lucirlo. Estoy buscando tizas acá. Bueno. Bien. Con los chicos vamos a tratar de mirar muy bien estos trajes e intentar describirlos, ¿sí? Entonces en el cuaderno o en una hoja van a tratar de escribir cómo son los trajes, ¿sí? Sí. ¿Cómo es este traje? ¿Puedo decir brillante? Podés decir brillante. Yo no veo brillante. ¿Podemos poner entonces, Maga, los trajes son brillantes? Sí, yo diría. Por lo menos este que veo acá. Mirá esto, mirá esto. Te digo que para dar clase las plumas es raro porque tapás todo el pizarrón. Ay, pero después te corres y descubrís un pizarrón escrito. Ahí está. Tratá de no borrarlo con las plumas. Los trajes son brillantes. ¿Qué más observaron los chicos? Llamativos. Llamativos. Imaginabas al almacén y decís, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Usted está bien? Así vas con esto. No sé por qué lo dice. ¿Vas con esto por la calle? ¿Algo más descubrieron en casa? Además, esto que dice Nemi, brillantes, llamativos. Elaborados. Uy, muy bien. Elaborados, porque tienen una construcción, mucho trabajo, un diseño. ¿No? Alegres. Alegres. Claro que sí. Coloridos. Coloridos. ¿Qué más? Bien. También pueden agregar, ¿sí? Nosotros dijimos, brillantes, llamativos, elaborados, alegres, coloridos. Pero también en casa pueden poner, tienen piedritas. Sí. ¿No? Otra cosa que podría ser para describir a los trajes. Plumas. Tienen plumas. Tienen canutillos, lentejuelas. A Nuria le quedan muy bien. Claro. Siempre. Yo no, yo voy así después a casa, ¿eh? Ya sabemos. Ya le estamos avisando ahí a toda tu familia que se prepare. Listo, ¿no? Entrás a primer grado y está la maestra así. ¡Bienvenidos! ¡Buenos días! El tema de, bueno, en casa, el trabajito que van a hacer ahora es ese. Observar bien los trajes que ahí estuvieron mirando y buscar una manera de describirlos. Escribir cómo son los trajes del carnaval del litoral de nuestro país. Y nos cuentan en esa foto que nos mandan por Instagram. Nos ponen los textos o mandan una foto de lo que escribieron. Claro que sí. Arroba canalpacapaca. Arroba siglos educando. Y ahora tenemos una comunicación muy importante, ¿eh? Porque vamos a hablar de otro carnaval. Vamos a hablar de otro carnaval. Dijimos del carnaval del íncol. El carnaval del íncol de la provincia de Buenos Aires se caracteriza por los muñecos con cabezas gigantes. Los cabezudos. Cabezudos. Esa es una de las características del carnaval que se hacen con cartapesta. Estos muñecos. Y, bueno, es un carnaval muy famoso y muy importante en nuestro país donde concurre también muchísima gente de otros lados. Se llena de miles de visitantes, líncol, en los fines de semana de carnaval. Y se festeja y también hay desfiles. Pero mejor que nos lo cuenten protagonistas del carnaval, ¿no? A ver, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? ¡Upa! Hablamos con el grupo Amalas. Un grupo de artesanas que construyen estas maravillas. Estos muñecos que parecen ya esculturas. ¡Bienvenidas! ¡Hola! ¡Bienvenidas a las chicas del grupo Amala! Laura y Luciana. ¡Exacto! Emilia, Luciana y Laura. Somos integrantes de la agrupación Amalas. Mujeres artesanas rinqueñas. Y, bueno, desde el año pasado estamos participando de este maravilloso carnaval de líncol. Como ustedes dicen, tiene muchos, muchos años. Hace más de 100 años que se celebra en nuestra ciudad un líncol desde principios del siglo pasado. Y, bueno, fundamentalmente eso es la avenida principal de líncol. Se llena de motivos. Se llena de gente de alegría y de carnaval cada año. ¡Qué hermoso! ¡Qué increíbles esos muñecos! Yo quiero saber más claro. Quiero saber de estos muñecos. Sabemos que están en el galpón donde ustedes construyen estas maravillas. Y quiero saber si existe una técnica para armar estos muñecos. Bueno, sí existe. A lo mejor Emi nos puede contar de qué se trata la técnica de la cartapesta. ¡Ah, qué bien! ¿No? Contá, Emi. ¡Hola, Emi! Hola. La cartapesta se hace con engrudo y papel de diario, revistas y otros tipos de papeles. ¡Se va pegando! Sí. Acá Maga ya está queriendo hacerlo porque es un enchastre. Sí, muy entusiasmada. Claro que sí. Voy a proponer que hagamos algo parecido. ¿Y cómo surgió esto de hacer muñecos en el carnaval? ¿Hay alguien que fue el primero que hizo un muñeco de estos gigantes cabezudos? Sí, claro. Sí, en 1928 el profesor Urcola trajo a Lincoln la técnica de cartapesta con muñecos gigantes. Y incluso nosotras como agrupación tomamos una técnica que él usó en principio, que se trataba de modelar el barro, hacía los motivos primero en barro y después eso lo cartapesteaba y funcionaba y salía al carnaval. Tenemos una imagen del muñeco en barro y cuando empiezan a ponerle el papel con el engrudo para hacer la cartapesta. Ah, perfecto. Genial. Les contamos que por eso, a raíz de traer el profesor Enrique Urcola, como dice Lucha, esta técnica que se usaba en escenografía en el Teatro Polón, desde ese momento nuestro carnaval se llama carnaval artesanal. O sea, se denomina, lo característico es texto. Y son capas sobre capas, como les contaba Emi también, de papel y engrudo sobre la forma modelada. Y una vez que eso está rígido, queda como un cartón. Pruébenlo, chicos, porque es muy fácil, es muy barato. El engrudo lo preparamos con harina y agua. Y una vez que está seca todas esas capas, se saca y quedan estas formas. Para que ustedes sepan y vean, esto lo modelamos directamente en la Tierra. O sea, este es el tamaño real del modelado sobre la Tierra, esas imágenes que están viendo. Después sacamos entre todas, muchas, tenemos 50 mujeres, que además participamos el año pasado por primera vez en más de 120 años de historia del carnaval. participamos en el rubro cartapesta. Y estas son marionetas. Como bien contaban, hay cabezudos, que es la cabeza de cartapesta y el cuerpo de tela. Estas son marionetas, porque como pueden ver... ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¿Entre cuánta gente se maneja ese muñeco? Es un ejemplo de tres. Va uno aquí adentro, que por esta ventanita puede mirar, que venimos en el ombligo, y una de nosotras en cada mano. O sea, tres personas llevan esta marioneta. ¡Hermosa! Y pregunto una cosa, ¿cuánto tiempo les lleva preparar estos muñecos? Bueno, eso es un proceso largo, porque lo que primero hay que hacer es modelar, después hacer la cartapesta, después pintar, después hacer el vestuario. Así que comenzamos en agosto del año pasado, para poder presentarnos en el carnaval este año, en febrero. En febrero. ¡Wow! Sí, sí, son seis meses aproximadamente de trabajo. Y bueno, y esta formada, en realidad, lo que nos resulta y consideramos sumamente valioso, es que Emi es la participante más pequeñita de Amalas, tenemos abuelos, tenemos distintas generaciones, y el galpón se armó con máquinas de coser, pintura, en grudo, barro, o sea, sectores de trabajo para pensar entre todas y después, obviamente, lo más divertido. Es todo lo que le gusta a Amalas en un lugar. Claro. Es todo lo que le gusta a Amalas en un lugar. Sí, en un solo lugar. Un galpón de sueño. Y una preguntita, ¿nos pueden contar así brevemente, describir cómo sería el día del carnaval, el desfile, qué desfila, más allá de ustedes como agrupación y con sus muñecos, qué otras cosas pasan en Lincoln? ¿Cómo es un día en el carnaval? Bueno, un día de carnaval es un día de fiesta, así que todos los motivos que son marionetas, disfraces, carrozas. Mini carrozas, atracciones mecánicas, exacto, comparsas, batucadas. Todas se preparan en la calle como para el desfile y empiezan a salir. Hay tribunas para poder ver el carnaval. Mucha gente, mucha espuma, mucha risa. Carros musicales, música. O sea, en realidad es eso. De alguna manera, toda la ciudad vive el carnaval, cada uno desde su lugar, porque hay galpones como el nuestro, hay muchos, donde se está trabajando, se está cartapeteando, se está terminando de pintar a último momento. O sea, toda esa efervescencia, las comparsas que están ensayando, se empiezan a explicar las batucadas, el trinco suena todo el tiempo. Este y las cantinas. Realmente es una fiesta. Una fiesta. Bueno, hay, esto que me consultaban también, cuál es, cualquier ciudadano puede participar del carnaval. O sea, esto de salir a la calle en el recorrido del carnaval, cualquier persona puede participar con su producción, con sus motivos, si después hay un jurado y una selección y una premiación. Ah, se priega. Pero, anotarse para participar, puede participar toda persona que tenga ganas de estar ahí y pasar por la avenida más allá. Bueno, qué hermoso. Muchas gracias, Laura, Luciana, Emi, gracias al grupo Amalas por compartirnos estos hermosos muñecos, esta historia sobre el carnaval de Lincoln, la técnica de estos cabezudos, de las marionetas. Felicitaciones y, bueno, que tengan hermosa producción y que sigan trabajando para crear más maravillas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes. Creemos que no vamos a tener carnaval este año, pero estamos trabajando. Claro que sí. Bueno. Bien, la fiesta no termina. Gracias por acá acompañarnos con los chicos y las chicas de primero. Bueno, increíble. Muchas gracias. Vamos a tener que hacer cartapesta. Yo te digo que Maga está a punto de hacerse ciudadana linqueña. Yo ya me voy a Lincoln cuando vuelva el carnaval. Claro, es verdad, porque yo alguna vez lo hice con un globo, ponés arriba a diario con plasticola, con pegamento o con engrudo, y después se seca, reventás el globo y te queda el círculo. Bueno, ellas hacen con unas máscaras en la tierra enormes. Enormes, de barro. Y no sabía que era con barro. Buenísimo. Está bárbaro. Ahora hay que probar, ¿eh? Vamos a probar. Bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo sigue? Creo que seguramente los chicos y las chicas ya nos están mandando fotos. Por ahí nos cuentan cosas del carnaval. Tal vez nos cuentan cómo describen los trajes. Así que las vemos. A ver. Infantable, la primera de la fila, ¿eh? Victoria de San Juan. Victoria, claro que sí. 54 días para el verano. Bueno, ellas ya están ahí, la cabeza en el verano. Sí. Cuenta regresiva. Buenas, Santi, tocando en la murga de Seguimos Educando. Muy bien, que ese es el nombre que ganó, la murga de Seguimos Educando. Ya tenemos nombres, ya tenemos colores. Vamos a construir, armar la canción y el estandarte. ¿Quién está ahí? Qué lindo el carnaval con ustedes, nos dice Manuela. Con su peluca azul hermosa. Soy Ibi, en mi carroza, con mi pluma de pavo real. Qué hermosa. Ay, qué genial. Divina esa carroza, literalenia. Catalina, también tiene sus tocados. Muy bien. Qué hermosa Catalina en el carnaval. ¿Quién está atrás? Ah, es una estrella. Abrazos. Gonzalo y Mariano, escobillón y plumerón. Me encanta. Para hacerse sus tocados. Tupac. Ah, bueno, se hizo todas las máscaras que ayer hicieron con Nati. Qué bien. Las máscaras para la murga. Muy bien, Tupac. Quiero un lugar donde haya carnaval. Ailén carnavaleando. Sí, claro que sí. Puso flores. Franz de Neuquén, ¿qué dicen? Mi abuelo me va a llevar al carnaval de Monte Caseros porque creció ahí. Ay, qué bueno. Qué bueno. Muy bien, conocer otros carnavales. Ahí en Corrientes. Nosotros conocemos, en esta semana conocimos algunos, pero hay muchos más. Dice, Fabrillo quiere conocer el carnaval de Lincoln. Mi papá me contó del carnaval de Concordia entre Ríos. Claro. Y claro, después de ver esos cabezones, llegan a ver. Yo también quiero ir. Yo quiero ir. Me llevo el engrudo. Todo. Soy luna y vivo en Salta. Algo dormida, pero ya en la carroza de primero. Muy bien, luna. Las plumas presentes con su plumero Mire de Bariloche. Me jazan. Bien. Iván de Santelmo, aguanta el carnaval. Seguimos educando. Bien. Soy el murguero de Seguimos Educando. Laureano, con los colores y el traje de la murga. Vayan preparándose. Muy bien, ya tiene los colores de la murga. Vayan preparando primer grado un traje para mañana para la murga verde y rojo. Con una remera, con un pantalón. Con lo que quieran, con lo que tengan verde y rojo. ¿Por qué no? Claro. Ingrid. Foto de la foto, dice, lista para el carnaval. Ya está de verde. Sí, sí. Ah, bueno. Esa victoria. Victoria, hermoso ese tocado que se hizo. Lauti. Con Mica Rosa improvisada, empezando la clase de hoy. Bien. Sofía bailando al ritmo del carnaval correntino. Vamos. Abrí, tocando el tambor. Muy bien. Preparada para la clase de música. Ahí está. Preparada para la clase de música. Así que vayan preparando cartón, cosas para pegar, para recortar, colores rojo y verde. Vamos a hacer un poco de enchastre. Y nos vamos a un recreo viendo un live carnaval de mi pueblo. Y enseguida volvemos. Preparamos todo. Y enseguida al carnaval. Y quiero que... Y enseguida volvemos. ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias! 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 Felipe. La comparsa. El carnaval es muy divertido y colorido. Ahí lo describen, claro. Ahí lo describen el carnaval. Lauti dice. Que dice que bailamos, dice. Muchas gracias, Lauti. Lo seguimos a Emi. A ver, ¿quién más? Amparo, dice. Me encanta el carnaval. Fan de Emi, Maga y Nuria. Eva les comparte una foto del carnaval de Chajaría, Entre Ríos. Qué belleza. Hermoso, Eva, muchísimas gracias. Esa es la rosa. Me dan unas ganas de que yo sea fedrero. Ya quiero estar del carnaval. Vamos a hacer cuenta regresiva del carnaval. Nos encanta la alegría del carnaval, nos dice Tomás. ¿De Rosario? Sí. Ah, no, bueno. Soy Lucho Manucho y cuento que el carnaval significa despedida de la carne, ya que durante los 48 días siguientes... Los 40. Ah, los 40 días siguientes, a lo largo de la cuaresma hasta Pascua, los cristianos evitaban comer canes rojas. Exactamente. Sí, el carnaval es como 40 días antes de Pascua. Ahora, mención aparte, cómo está caracterizado el traje. No, 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 el traje. Increíble. Soy Luna y mi carnaval es en Humahuaca, en Jujuy. Ay, mañana vamos a hablar un poquito de ese carnaval. Claro que sí, dice, me disfrazo de diabla. Todos en mi casa se disfrazan. Jugamos con nieve, talco y se baila mucho. El día es tan corto, pero todo lo que... Nos divertimos. Ay, pero todo lo que... Bienvenido. Claro, porque los carnavales del norte son... Uy, es un tema aparte. Sí, mañana vamos a ocupar de los carnavales del norte de nuestro país. En el norte con su diablito. Con el diablillo. Bien. Lisandro Duzoaya, también, hermoso traje. Carnaval de Lincoln. ¿Quién es? ¿Quién soy? Y es Victoria. Y es Victoria, la reconocí por el cofre. La reconocimos por el cofre de palabras, claro que sí. Cuántas fotos. El carnaval entonces es muy divertido. Tenemos entonces todos los... Carnaval del norte va a pagar. Estamos ocupándonos de armar nuestra murga, ¿sí? Sí. Y dijimos cosas que teníamos que hacer. Elegir un nombre, ya lo elegimos. La murga de seguimos educando. Esto ya lo hicimos. La murga de seguimos educando. Elegir dos colores para los trajes y el estandarte, ya los tenemos. Dijimos que íbamos a hacerlos rojo y verde, por seguimos educando. Y los chicos y las chicas ya pueden ir preparándose una remera roja, un pantalón verde, unas cintas de colores. Cualquier cosa roja, verde. Para mañana armar nuestra murga. Si yo tengo una ensaladera verde en casa, me la pongo en la cabeza. Traela, traela. Sí, como quieran el traje. Podemos traer plantas. Plantas verdes, claro. Y nos queda hacer un estandarte y hacer la canción. Perfecto. El estandarte lo vamos a hacer ahora mismo, así que ya le pongo que lo tenés. Vamos a hacer el estandarte. Perfecto. Bueno, bueno, vaga se ocupa el estandarte. Estandarte, ahí está. Entonces, bueno, en casa preparan un cartón o cartulina. ¿Dónde está el señor? Estaba dando vueltas por ahí. Ahí está. Entonces ya tenemos algunas cosas preparadas. Es que me pierdo en el rincón de Maga, hay muchas cosas. Hay muchas cosas muy coloridas. Entonces, ya pegamos dos cartulinas, roja y verde. En casa pueden pintar un cartón, pueden usar témpera, enchastren, metan dedos. Y tenemos las letras con el nombre, la murga de Seguimos Educando. La murga de Seguimos Educando. Entonces, vamos a pegar todas estas letras. Podemos ir pegando por acá. Y también tenemos, para recortar, acá mi ayudanta me va a ir ayudando. ¿Voy pegando las letras? Pintidas, por favor. Voy a hacerle flecos a nuestro estandarte. Unas cintas que cuelguen. Perfecto. Rojas, verdes. Y acá ya preparamos algunos dibujos. Por ejemplo, tenemos el despertador, que nos identifica a todos los de primer grado. Tenemos también la mochila y los guardapolvos. Ahí está. Son todas las cositas que nos identifican de primer grado. Yo voy a hacerlo a Borri. Y lo voy a poner en el cartel también. Bueno, dibujalo. ¿Quién es Borri? Hay chicos que ni lo conocen a Borri. Bueno, pero por eso lo pongo. Porque también nos identifica en la clase. Borri es nuestro borrador. Murga. ¿Qué me falta? ¿A qué está la G? ¿Qué te faltó? La G. Nos ponemos a pegar entonces. Acá hay más pegamento. Yo estoy haciendo unos flecos. ¡Ay, no! Lo puse al revés. ¿Qué pasó? Puse la G al revés. Para el estandarte. Ahí está. Ahí está. Murga. De primer grado. Entonces, en casa, con lo que tengan, pueden ir armando. Tenemos la E. Ahí está. Y ahora ponemos primer grado. Ahí está. No, seguimos educando. No era primer grado. Seguimos educando. Larguísimo. Muchas letras. Muchas letras. Seguimos educando. ¿Cómo hacemos? Y pegamos. Pegamos a toda velocidad. Seguimos por acá y educando, porque es muy grande. ¿Es muy largo? Sí. Ahí estamos viendo imágenes de un ejemplo de estandarte de la murga de Lesquitapenas, que es la murga de Pablo, el murguero que nos visitó. Ahí está. Estoy pegando las letras al revés. Y nos contó un montón de cosas. ¿Qué pasó? Porque estoy trabajando al revés y pongo las letras al revés. ¿Crees que te lo de vuelta? Está bien, vamos. Seguimos. Ahí está. Yo le estoy poniendo rollitos de papel. Ahí va. ¿Dónde está la G? Acá. Acá tenemos una G. Está. Yo quiero ir de ese lado a poner las tiritas rojas que estén en el verde. ¿Puedo? Sí, claro que sí. Me hago así como un paseo para allá. Vamos decorando. Y. Seguí. Acá pongo la M. Seguimos. ¿Cuántas letras? Ay, es que seguimos educando. Es un nombre muy largo. Me falta una S. ¿Tenés una S? Me falta una S. Ahí, ahí. Ay, ella no veía. Anteojos. A su paso. Ahí está. ¿Y buscando dónde lo ponemos? Sí, acá abajo. Todo así. Lo ponemos así. Dale. ¿O no? No, acá. Así se le... Me vuelvo para allá. Uno de los guardapolvos por acá. Bien, tenemos más pegamento por ahí. No sé, a ver. Acá. Sí. Ahí está. Ahí está. Otro despertador por acá. A ver, ¿qué más? Otro despertador. Tengo cinta. Bueno, ahí están haciendo el estandarte. El estandarte es con lo que se presenta la murga, ¿sí? Ajá. Es como su bandera. La bandera. También en casa lo pueden hacer con más tranquilidad. Sí. Acá estamos contra reloj. Improvisando el estandarte contra reloj. Perfecto. Ahí va. Y también vamos a necesitar algo para sostenerlo. Un palo, ¿no? Sí. O dos, porque este es grande. Sí. Este es grande, claro. Ahí está. Yo diría que cada uno de ustedes elija algo más para agregar. Yo lo voy a poner a Borri. Ay, terminé de armar. Qué bueno. Entonces, mirá, lo voy a dibujar a Borri. Mirá, Emi, ¿te animás a pegarle así como le pegué yo de este lado? Ay, no sé. No sé si me animo. Por favor. Ya pegué mucho. Ahí está. ¿Y voy a ir buscando un palo? Estos dos, mirá. Ahí tenemos. Tenemos uno para cada lado. Bueno, ahora lo damos vuelta y lo pegamos. Sí, verá que es indispensable ponerlo a Borri. Ahí está. El borrador de la clase. Bueno. Ahí está. Acá tenés cosas. No. Ahí está. Perfecto. Yo voy a escribir unas palabras, ¿puedo? Claro, por eso. Cada uno ponga algo que lo represente. Le voy a agregar chicos y chicas. Todo lo que hay. Todo lo que hay. Los deportadores, el baile. Yo le voy a escribir chicos y chicas. Chicos y chicas. De primero. Podemos poner un uno. Ahí está. Borri. Tomá. Chicos y chicas. Para que lo vean recordar un poco con más de onda. Borri. Ahí está. Ahí voy a recortar, ¿no? ¿Dónde está? La tijera. Ahí te damos. Ahí, mirá. Ahí está. Ay, qué hermosa queda. Cuánto color. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, pongámosle. Pone ahí. Abremos el estandarte. Abremos el estandarte. Que tenemos que armar la canción todavía. Aprenderla. ¿Cómo ponemos el estandarte? Con cinta. Con cinta. A ver si lo damos vuelta. Lo damos vuelta un segundo. Vuelta. Acá. Si no, cuando se seca, le pegamos los palos. Acá nos dicen. Tomá. Uno más. Dame cinta, dame cinta. Ahí está. Ya casi, ya casi, ya casi llegamos con nuestro estandarte. Mirá. Ahí va. Ahí va, ¿eh? Tomá una máscara. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Uh! Un aplauso hermoso. Qué hermoso. Ahí tenemos estandarte. Qué bueno. La burrida la seguimos educando. Todos los chicos y las chicas bailando. Sí, 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 sí. Sí. Mirá qué bueno quedó. Ya llega la comparsa muy conocida. Colores. El nombre ganador. Ahí está. Con los colores que pidieron, el nombre que propusimos entre todos y todas. Ahí está. La burrida seguimos educando. Acá estoy yo, ahí atrás. Soy el hombre estandarte. Ahí está. Se viene el tuta, 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 tuta. Bailando el tuta, 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 tuta. Pero la verdad es que nos está faltando algo más. Sí, en nuestra lista tenemos inventar una canción. Ay, inventar una canción. O eso es lo más difícil. Pero tenemos mucho. Si tuviésemos un profe de música que nos ayude. Si tan solo tuviésemos un profesor de música. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Sí. Claro que sí. ¿Cómo andan? Hola, Mauro. Hola, Mauro. Llegaste en el momento justo. Miren, hoy me viene para dar otra de guitarra porque miren que tengo hoy acá. Atención. Me encanta. Apenas me contaron que teníamos que preparar una canción de Murga Portenia. Fui a buscar a mis amigos de Atrevidos por Costumbre, miren. Ay, me encanta el nombre, Atrevidos por Costumbre. Sí. Unos murgueros muy, muy amigos míos de Palermo, la Murga Atrevidos por Costumbre. Que, miren el bombo precioso que me prestaron, totalmente fileteado. Y me contaron un montón de cosas de las murgas. Los murgueros son muy apasionados. Enseguida me contaron un montón de cosas. Ya, por ejemplo, mirando el bombo, ¿no? Podemos apreciar algo. Me contaron algo muy lindo. Primero, los colores. Colores. Ya mirando los colores podemos saber que la Murga de Atrevidos tiene estos colores. Y que ningún otro barrio va a tener estos colores, ¿no? Está guay. Y por otro lado, me contaban que si vos ves los bombos de los murgueros y las murgueras, vas a poder ver rápidamente cosas que piensan. Porque están llenas de sus cosas. Mirá, por ejemplo, ustedes lo conocen ustedes. Sí, la huipala. La huipala. Por ejemplo, y acá dice, de Palermo vengo. Re lindo todo. Y está fileteado. Sí. Está fileteado. Me contaron un montón de cosas re lindas. Por ejemplo, una de las cosas más lindas que escuché es que, por ejemplo, ahora las murgueras, antes no se les llamaban murgueras, ¿sabías? Ah, no. Ah, no sabía. No, las chicas se les llamaba rumberas. Rumberas. No subían al escenario, no tocaban el bombo. Ah, qué mal. Y tampoco usaban pantalones, ni saltaban, ni bailaban con patadas. Ahora esto cambió. Bien. Las murgueras bailan, saltan, tiran patadas, suben al escenario, hay murgueras bombistas, así que genial. Vamos arriba. Ay, qué bueno esto que nos contás y agregás información que eso no lo habíamos dicho hasta ahora. Muy buena información que me pasaron los chicos de Atrevidos por Costumbre, así que por ahí le podemos dedicar nuestra canción a las murgueras. Ahí está. A las murgueras. Ahí está. Vamos con nuestra canción, ¿sí? Acá tengo preparado el cancionero. Nosotros escribimos unas palabras, ¿no, Mauro? Que iban a estar en la presentación, en la crítica y en la despedida. ¿Se acuerdan que tenía estas tres partes la murga? Así que, bueno, Mauro nos ayudó un montón para armar la canción. Cuando me llegó la letra y se la mostraron los chicos de Los Atrevidos, le dije, me ayudan con esta canción, me dijeron, esta letra está perfecta. Está muy bien, ¿por qué? Porque tiene primero la presentación. Presentación, esta parte. Claro, con sus colores, aquí está llegando, es la murga más graciosa y más feliz, es la murga de Seguimos Educando, la del aula más grande del país. Quiere decir que nos estamos presentando ahí, ¿sí? Decimos también el nombre de la murga. Ahí está, está el nombre de la murga, está Quienes Somos y empezamos con este ritmo. A ver, mirá. Sí. Me pueden ayudar en casa, ¿sí? Con sus colores, aquí está llegando, es la murga más graciosa y más feliz. Es la murga de Seguimos Educando, la del aula más grande del país. Y ahora cantamos todos juntos. Vamos, sí. ¡Ahí va! Presentación lista. Ahí pasó la presentación. Ahora viene otra parte, muy importante, que es la parte de la crítica, ¿sí? Todos saben que la crítica tiene que ver con algo que queremos decir y que queremos que cambie, algo que no nos gusta. Me contaron de un gran crítico de murga que existió, que fue Nariz. ¿Nariz? Una leyenda murguera que fue un gran crítico. Parece que Nariz se ponía a hacer una crítica y todos los murgueros, y las murgueras quedaban así, porque era increíble. Pueden ver un documental de Nariz, el murguero, en YouTube. La parte de la crítica es más rápida siempre, porque es un poco más alegre y más para divertirse. Entonces, vamos así, mirá. Tiene otra música, ¿eh? Dice... No queremos más pandemia, no se enoja, pero la aguantamos con sabiduría. Esta murga se la banca nunca floja, compartiendo la esperanza y la alegría. ¡Otra vez! No queremos más pandemia, no se enoja, pero la aguantamos con sabiduría. Esta murga se la banca nunca floja, compartiendo la esperanza y la alegría. ¡Bien! ¡Me cayó! ¡Me encantó! Vamos todavía con la crítica. Nos queda el final. Final. Sí, que es cuando la murga se retira. ¡No! Se despide. ¡Ay, qué tristeza! Esta parte hace referencia a que vamos a volver, vamos a volver y va a volver la alegría, va a volver la murga. A ver cómo empieza esta letra. Dice... No hay tristeza si esta murga se retira. En la escuela pronto nos volveremos a ver. Este año nunca más será olvidado y que aguante para siempre primer grado. Vamos en casa, me ayudan, ¿eh? No hay tristeza si esta murga se retira. En la escuela pronto nos volveremos a ver. Este año nunca más será olvidado y que aguante para siempre primer grado. ¿Podemos decir dos veces y que aguante para siempre primer grado? Y que aguante para siempre primer grado. ¡Otra vez! Y que aguante para siempre primer grado. ¡Ah, me encantó! ¡Hermoso! ¡Me encantó! ¡Ahí va! Les quiero mandar un beso muy grande a Martín, al negro, Roberto y a Juancito de Atrevidos por Costumbre que me reayudaron. Divinos. Gracias a ellos y a vos, Mauro, para ayudarnos. ¡Ahí está! Bueno, nos tenemos que ir, nos vamos con Mauro también. Nos vemos mañana a puro carnaval, tenemos todavía un día más de clase de carnaval. No olvidemos que mañana nos presentamos finalmente, presentamos a la murga de primer grado, así que preparen en casa, estandarte, algo para disfrazarse rojo y verde, cualquier cosa, todo sirve y presentamos a la murga. Nos vemos mañana, pero antes estamos bien fuertes. A la una, a la dos, a la tres, ¡aguante primer grado! ¡Chau! Al monstruo de la laguna, le gusta bailar la murga. Pero, ¿cómo? Este no es el monstruo que baila cumbia. Llegando el mes de febrero, la murga empezó a ensayar, y el monstruo de la laguna salió a buscar un disfraz. Se puso antifaz de piojo y plumas como el chajá. ¿Qué chajá? No quiere que lo descubran, mientras dure el carnaval. No quiere que lo descubran, mientras dure el carnaval. Le da vergüenza. Se mezcla entre las comparsas, queriendo disimular. Se esconde entre los tambores, siguiendo su repicar. Pero tiene un gran problema, por más que lleve disfraz. La gente lo reconoce, cuando se pone a bailar. La gente lo reconoce, cuando se pone a bailar. Si mueve las manos pa'l carnaval, no parece piojo. Si mueve los hombros pa'l carnaval. No chajá tampoco. Si mueve los pies pa'l carnaval. Es color violeta. Si mueve la panza pa'l carnaval. ¡Ese! Le viene que cambiarse de disfraz. El monstruo de la laguna intenta con algo más. ¿Qué más? Careta de terotero y cola de caralla. ¡Caella! Pero tiene un gran problema, por más que cambie el disfraz. La gente lo reconoce, cuando se pone a bailar. La gente lo reconoce, cuando se pone a bailar. Si mueve las manos pa'l carnaval. Esto no es un perón. Si mueve los hombros pa'l carnaval. Caralla no creo. Si mueve los pies pa'l carnaval. Es color violeta. Si mueve la panza pa'l carnaval. ¡Ese! Tiene que cambiarse de disfraz. ¿Otra vez más? A orillas de su laguna. El monstruo pensó, ya está. No me asusta ser famoso, si a muchos puedo alegrar. Y como el color violeta es el que mejor le va. Se vuelve pa' la comparsa con su traje de verdad. Porque los grandes y chicos no esperan para bailar. ¡Mirá! ¡Qué buen disfraz! Parece de verdad. Parece. Es de verdad. Si mueve las manos pa'l carnaval. Si mueve los hombros pa'l carnaval. Si mueve los pies pa'l carnaval. Si mueve la panza pa'l carnaval. Si mueve las manos pa'l carnaval. Si mueve los hombros pa'l carnaval. Si mueve los pies pa'l carnaval. Sin mover la panza pa' caminar ¡Y que brindar! Tenemos una gran noticia Nos alegra saber que ahora también podemos acompañarte para que sigas aprendiendo pero a través de nuestro WhatsApp Anota bien el siguiente número 11 32 75 21 39 si estás en la Ciudad de Buenos Aires y 011 32 75 21 39 si estás en otra provincia Te invitamos a compartir con nosotros todo lo que aprendiste hoy sobre los contenidos que vimos en la clase del día y así responder cualquier duda Después de cada programa chateá con nuestro bot y contestá las preguntas Contarás con pistas para llegar a la respuesta ¿Te animás? No te olvides El teléfono es 11 32 75 21 39 si estás en la Ciudad de Buenos Aires y 011 32 75 21 39 si estás en otra provincia ¿Ya lo agendaste? Escribinos Seguimos educando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!